Decir presente refleja las voces, las experiencias de los docentes, de los chicos, de todos los que participaron en la construcción y que siguen construyendo, como decía, día a día, este hermoso plan. Podemos valorar el libro, a mí me encantó leerlo, me encantó saber, mucho más que esto no es un relato, son acciones. Y las acciones son indispensables, entenderlas con los recursos humanos. Es imposible este libro sin personas que estén motorizando y entusiasmando a los pibes a volver al colegio. Es difícil decir algo después de leer este libro, decir algo más de este texto, porque este texto, sobre todas las cosas, emociona. Emociona porque está hecho a partir de testimonios, y de testimonios que siempre remontan a qué tristeza dejé la escuela, lloré, no podía ir, no tenía plata para ir, mis padres no me podían acompañar, tuve que trabajar, son historias interrumpidas. Y que casi, digamos, y ahora vamos a ver por qué digo esto, milagrosamente pueden continuar y pueden cambiar de color, como dijeron. Cuando tratamos de explicar muchas veces qué nos ha pasado y por qué hay un sector muy grande de la población que vive de la manera que vive y hace lo que lamentablemente nosotros los periodistas contamos, muchos emparentados con el mundo delictual, encontramos que la mayoría de esos jóvenes, antes de ser victimarios, han sido víctimas. Un plan que ha incluido ya a más de 15.000 jóvenes y adultos en la escuela secundaria. Y que hoy viaja por toda Latinoamérica. Este premio que recibimos en Guatemala nos ha permitido ser conocidos en toda Latinoamérica y hoy estamos formando a docentes en muchos países. Las soluciones para el futuro las tienen los docentes, los maestros y el Estado convocando a que los pibes vuelvan a estudiar. Bueno, primero, ¿cuándo dejaste la escuela? A los 17 años. Acercate, acercate al micrófono. A los 17 años. ¿Cuántos años tenés ahora? 19. 19. ¿Por qué dejaste? Problemas familiares y sería más para algo mío que otra cosa. Ajá. No llegaba a entender. ¿Dónde vivís? ¿Hay muchos chicos como vos que han viajado a la escuela? Sí. Tengo unos amigos que dejaron, una familia grande, dejaron tres y volvieron. Empezaron tercer año y íbamos a ir todos juntos al LEMPA. Me sorprendió eso porque yo no estaba... Me sorprendió. También me permitió transmitirles muchos conocimientos, invitar a muchas chicas del colectivo trans. Y bueno, cada vez no somos más, así que gracias. Tiene ese transcurso de la vida, golpeando puertas. La conozco a Flor, una chica acá y vuelvo. ¿A Flor? A Florencia, sí. ¿Está por acá Flor? ¿Qué es? ¿Qué es lo que me gusta? Bueno. Me contó el proyecto. Y bueno, me animó para que pueda terminar los estudios. Y el año pasado, puedo terminar quinto. Eso es, como yo siempre digo, los sueños pueden ser posibles. Hay que seguir perdiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.